El tema es los lazos que unen en estos versículos que vamos a analizar y primero que nada voy a dividir mi mensaje en diferentes secciones, primero que nada vamos a tratar con el llamado específico de Pablo, en el llamado de establecer estos lazos, pero bueno, el llamado específico de Pablo a España dice él en el versículo 24, donde dice cuando vaya a España, ¿llegó ahí? Bueno, no podemos tener certeza de ello, probablemente sí, pero no bajo el plan que él tenía, Clemente de Roma fue convertido en el tiempo de los apóstoles y escribe una carta a los corintios, no una inspirada, no es parte de la palabra de Dios, escrita esta carta entre el año 95 y el año 100 d.C. y bueno, él de forma explícita dice que conocía al apóstol Pablo y tal vez él es la persona a quien el apóstol hace referencia en Filipenses 4.3, pero bueno, él escribió de cómo Pablo fue a los límites del oeste, que muy probablemente describía en España, y otras fuentes antiguas hacen referencia a que Pablo sí fue a España, pero no hay nada en el Nuevo Testamento que nos corrobore ello, sin embargo su plan era ir ahí, donde dice entonces, cuando vaya a España iré a vosotros, cuando vaya de camino iré vía Roma, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, y claro, Roma, el corazón del imperio, ahí habría maneras, caminos para ir a España, y tal vez la iglesia de Roma le daría mensajeros que la acompañasen en su camino, así que este era el plan del apóstol. Ir a Roma a su debido tiempo y después a España, y bueno, él fue a Jerusalén para poder ministrar, ahí fue arrestado, lo sabemos, y en última instancia sí fue a Roma, pero como prisionero, como ustedes saben. Y mientras estaba en Roma, pudo testificar de Cristo en su propia casa rentada, como ustedes saben, y escribió sus cartas de la prisión que tenemos aquí en nuestras Biblias, Efesios, Colosenses, y la carta Filemón, y el Señor le trajo a Roma de esa forma. Pero él anhelaba ir a Roma, porque Dios lo designó para ser el apóstol a los gentiles, y él nunca había estado allí, y era una gran iglesia que él de forma personal no había fundado en su obra misionera, y como el apóstol a los gentiles, él sentía este gran deseo de poder ir, evidentemente para ayudarles, evidentemente también para ser ayudado por ellos. Pero él conocía personas ahí en Roma, algunas personas que habían sido salvas, y las menciona en el siguiente capítulo, capítulo 16, versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos eran judíos que estaban viviendo en Roma, que vinieron a salvación, y tuvieron que dejar Roma, cuando el emperador Claudio sacó a todos los judíos de allí, y les culpaba de todo tipo de cosas, y se habían ido a Corinto, y fue en Corinto donde conocieron a Pablo, y todos ellos hacían tiendas de campaña, ahí en Corinto, y cuando Pablo había establecido la iglesia de Corinto, y se fue de allí a Efeso, le acompañaron para ayudarle, como pioneros, ahí a Efeso. Pero ahora estaban de vuelta en Roma, así que les conocía bastante bien, y les extiende sus salutaciones. Y conocía a otros también, y les vemos aquí, y tal vez consideremos esto a detalle en otra ocasión. En el versículo 7 del versículo 16, tenemos aquí a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. No que fueran familiares, sino que eran otros judíos, y estaban, o habían sido prisioneros con Pablo, en otras ocasiones anteriores, junto con él. Ahora estaban en Roma. Tal vez ellos sean de ahí. Y en el capítulo 16, versículo 8, saluda a Amplias, amado mío en el Señor, muy probablemente un esclavo, pero no de Pablo, pero un esclavo de una familia en Roma, que viajaba con esa familia, y tal vez se había convertido en Corinto, o en algún otro lugar donde predicaba Pablo. Y había ido de vuelta, y había sido de gran ayuda al apóstol. Y entonces es nombrado aquí. Se piensa que era un esclavo, porque Amplias era un nombre muy común para los esclavos romanos. Y después había otros que se nombraban también. Capítulo 16, versículo 13, donde dice así, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. No de forma literal, pero la madre de Rufo evidentemente había ayudado al apóstol Pablo, probablemente le dio hospitalidad ahí, o en alguna otra casa. Y ahora Rufo estaba en Roma. ¿Quién es él? Bueno, pues tal vez él era aquel sireneo joven quien tuvo que llevar la cruz detrás de Cristo. Y una de las grandes evidencias para esto es que no hay más explicación de que él está aquí. Se asume que se sabe de él. Entonces su nombre brota aquí en la Escritura. Tal vez es la misma persona. Pero bueno, de vuelta al versículo 24 del capítulo 15, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Tanto necesitaba ser. Probablemente Roma había sido afectada, o tal vez iba a ser afectada en el futuro por estos judaizantes, que iban por las iglesias intentando persuadirles a que adoptasen una forma corrupta del cristianismo que se mezclase con el judaísmo. Eran herejes. Tal vez eran gnósticos. Adoraban ángeles probablemente. Y él escribe respecto de esto en la carta a los colosenses, personas que infiltraban doctrinas. Y este siempre ha sido el método de Satanás. Infiltrarse en la iglesia con personas que no son verdaderos creyentes y pervertir la doctrina. Y si derroca la doctrina, pues si no puede ir con la doctrina, pues pervierte la ética. Y lo vemos eso hoy en día. Vemos bastante mundanalidad en las iglesias. Una mala conducta. Entonces la doctrina tal vez está bien, pero se cambia de técnica y tal vez no siempre corrompa la doctrina en una iglesia. Tal vez una iglesia es muy sana en doctrina y es orgullosa de esto, pero en su comportamiento y métodos, pues está muy mal. Y la ética ya se ha perdido. Y bueno, cuánto deseaba ir a esta iglesia de Roma para poder estabilizarles, para poder ayudarles. Y él escribe doctrina sólida a los primeros capítulos de Roma. Y perdón, la carta a los romanos si quería ir a Roma. Después de todo es el apóstol de los gentiles. Deseaba ayudarles. Versículo 23 es fascinante. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, había predicado el evangelio en tantas regiones y había fundado iglesias y dice ahora, no teniendo más campo que hacer, más cosas que hacer aquí, no hay nada más que hacer aquí, Pablo. Claro que tienes más que hacer. Podría ser el pastor de cualquiera de esas iglesias. Esos lugares donde fundaste una mini iglesia, ¿puedes dejar esas regiones? Porque ya no hay nada más que tengas que hacer tú. Bueno, si pensamos así, pues malentendemos su llamado. Porque el apóstol Pablo, en particular, fue comisionado por el Señor para comenzar iglesias, para plantar las iglesias en una región. Y les daba, por ejemplo, una política metropolitana, si quieren, a las ciudades principales que había por ahí. Entonces las personas que eran convertidas iban de esas regiones y el evangelio se expandía. Y él había hecho esa obra y las iglesias habían sido fundadas en todas las ciudades principales y la palabra de Dios se expandía. El apóstol Pablo, de forma estricta, nunca fue un pastor constante. Bueno, en Efesos estuvo bastante tiempo. Pero cuando leemos el libro de los Hechos y describe lo que pasaba en Éfos, vemos que todo el tiempo la palabra de Dios salía de ese lugar a través de toda la región. Y ese era su propósito. Claro, comenzar y pastorear una iglesia. Él incluía eso dentro de su obra, pero su supremo propósito era plantar en la región. Y el poder de Dios descendió de forma tan poderosa que eso es exactamente lo que sucedió. Aquellas iglesias se expandieron. De una forma pequeña, hacemos lo mismo de modo que podemos entender hasta cierto punto esto. Desde esta iglesia hay otros que han salido y pastorean una obra en algún otro lugar y en particular en el extranjero. Y como ustedes lo saben, como ustedes sabrán, hay personas a quienes podemos apoyar en cinco continentes, gracias a Dios, en diferentes países, alrededor del mundo, en diferentes lugares. Pero no solamente no somos nosotros. Conocemos pastores, leemos de iglesias que están haciendo exactamente lo mismo. Y entonces nosotros tenemos trabajadores, obreros, por ejemplo, en África, en India, en otros países, donde tal vez ellos son la única iglesia o una de las cuantas iglesias reformadas que hay en ese lugar. ¿Y qué hay al respecto de otras iglesias? Bueno, pues hay un sinnúmero de iglesias también que tienen enlaces y que extienden utilidad. Hay cientos de miles de iglesias en países, en vías de desarrollo alrededor del mundo. Está más allá de lo que podemos entender. No necesariamente están todas juntas en un movimiento único, orgánico, grande, trabajando de cierta forma. Pero es que hay muchas iglesias. Uno podría pensar que son pocas si contamos ciudad por ciudad y pueblo tras pueblo. Pero hay muchas alrededor del mundo. Y el día del Señor, a medida que gira el globo terráqueo, y el día del Señor se extiende por toda la tierra, hay billones de creyentes alabando al Señor en este día. En una nación en específico, en una ciudad en específico, podríamos pensar que somos minoría. Pero de acuerdo al reino de Dios, si lo medimos así, Dios nos ha hecho partícipes del reino más grande de toda la tierra y participamos de su sangre derramada. Y volvemos al apóstol Pablo. Su tarea, como el apóstol a los gentiles, era plantar, plantar iglesias, plantar iglesias. De modo que cuando él dice en el versículo 23, por ahora no teniendo más campo en estas regiones, por el poder del Espíritu Santo, ese hombre anciano y enfermo había sido capacitado a plantar en diferentes regiones esas iglesias. Y la palabra se expandía y seguía expandiéndose, de modo que él se daba cuenta que el llamado de Dios para él era avanzar a otra cosa. Evidentemente los pastores no hacen esto. Su llamado es pastorear un cierto rebaño. Pero el apóstol Pablo tenía un llamamiento misionero único. Y podemos entender lo que él está diciendo y podemos entender su obra. Su obra verdaderamente estaba completa. Y estar en Roma. Roma era el corazón del imperio. No solamente habría sido una buena forma de llegar a España. Y me atrevo a decir que todos ustedes han visto en los días de la escuela una reproducción de un mapa de los caminos romanos y cómo corrían a través del imperio romano y iban por todas partes. Y bueno, ¿cómo es que había una iglesia en Roma? Bueno, pues, porque los comerciantes, los mercaderes y los soldados habían ido a Jerusalén y a tierras bíblicas y habían escuchado testificación. Y ustedes se acuerdan del centurión que vino a Jesucristo. Sabemos al respecto de Cornelio en el libro de Hechos. Sabemos cómo las fuerzas romanas, entre esos soldados, muchos fueron convertidos. Y mucha gente rica, muchos mercaderes. Y después iban de Roma a las provincias y eran salvos. O tal vez los esclavos eran salvos y de vuelta a Roma había muchos esclavos convertidos en Roma. Y había obreros cristianos que iban ahí. Y el apóstol Pablo anhelaba poder ayudar a la iglesia en Roma. Ese centro para poder enviar la ayuda necesaria al mundo gentil. Y quiero que notemos su necesidad particular de lazos, versículo 23. Pero ahora ando teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. El griego es aquí muy fuerte. Un gran anhelo. Un gran anhelo intenso. Un gran deseo. Todos estos años he tenido un gran deseo de venir a vosotros. Versículo 24. Cuando vaya a España iré a vosotros. Porque espero veros al pasar. Y al final del versículo. Donde dice. Una vez que haya gozado con vosotros. Otra forma de expresarlo sería una vez que haya tenido compañía con ustedes. Un periodo. Una breve oportunidad de ser llenado de la compañía de estos creyentes. De estar satisfecho con esa compañía. Algunas traducciones modernas dicen una cosa diferente. Como ser refrescado por vuestra compañía. Una cosa así. Bueno, pues más o menos está en el camino correcto. Pero el apóstol utiliza este verbo que implica estar lleno de la compañía. Entonces, lo que dice la traducción que dice de vuestra compañía. La palabra que dice compañía se agrega para poder entender bien el contexto. La explicación. Y bueno, había muchos creyentes en Roma. Tantos que estaban ya organizando varias iglesias. Ya habían nacido diferentes iglesias. Y el apóstol desea estar lleno de la compañía de ellos. Y ahora en el versículo 32. Dice una cosa similar. Para que con gozo. Con anticipación. Llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y que sea recreado juntamente con vosotros. Fortalecido, alentado. Capacitado, inspirado. Motivado también. Estos lazos eran importantes para el apóstol Pablo. Podemos tener una opinión romántica de él, por así decirlo. El Espíritu Santo le dio tan grande poder. Que a pesar de que estaba enfermo y era anciano. Él podía avanzar grandes distancias. Podía sufrir persecución. Podía ser apedreado y encallar su barco. Y todo tipo de cosas le pasaban. Y aún así de alguna forma. Tenía la fortaleza para seguir avanzando. Y predicar a grandes multitudes. Y resistir la persecución. Y lograr cosas maravillosas por Dios. Y pensaríamos que era fuerte. Y que no necesita ayuda humana. Pero sí la necesitaba. Y nos enseña esto en sus epístolas. Y aquí. Que el pueblo de Dios depende los unos de los otros. De forma mutua. Y tienen la ayuda directa de Dios. Desde luego, claro. Y la ayuda directa del Espíritu Santo. Y fortalecimiento físico cuando necesario. Para poder hacer la obra de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo. Mucho del aliento. Y fortalecimiento y ayuda. Viene de otros creyentes. Es la voluntad de Dios que sea así. Y algo de la ayuda la obtenemos directamente del pueblo de Dios. Y otra de la ayuda es diferente. Pero el apóstol Pablo constantemente pide oraciones. E incluso en este pasaje. En el versículo 30. Pero os ruego hermanos. El griego una vez más es fuerte. Os ruego. Como si dependiese por completo de esto. No piensen que no tengo ninguna necesidad. Os ruego hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. Por amor a Él. La obra del reino está en juego. Si vosotros no me veis. No me consideráis como una persona necesitada. Parece que está diciendo. Y por el amor del Espíritu. Explicaré eso en otro momento. Que me ayudéis orando por mí. Adiós. Pues... Muchas gracias. Gracias por ver el video.